¿Qué esperas? ¡Muévete, tortuga! ¡Fuera! Ahora siéntate Esperamos que todos aquí traten a sus compañeros con cierto nivel de respeto Muy bien, antes de empezar tengo una pregunta ¿Alguien de aquí ya pasó el examen serie 7? Tengo licencia serie 7 Bien por ti, puedes irte ¿Qué? ¿Por qué? No queremos corredores aquí, entrenamos a nuevos Es todo, amigo, empaca tus cosas y fuera Muy bien, escuchen esto No les haré perder su tiempo, está bien y espero que no me hagan perder el mío Así que voy a hacer esto corto Haciéndose empleados de esta firma, ganarán su primer millón en 3 años ¿Oyeron? Voy a repetir eso Ganarán un millón de dólares A los 3 años de su primer día como empleado en J.T. Martin No hay duda de si se volverán o no millonarios trabajando aquí La única duda es cuántos millones ¿Crees que bromeo? No bromeo Yo soy millonario Es raro oírlo Y les diré Más raro decirlo Soy un maldito millonario Y adivinen mi edad 27 ¿Y saben cómo me toman aquí? Como un maldito anciano Esta firma está formada con personas de su edad, no de la mía Para mi suerte soy bastante bueno en mi trabajo O ya estaría afuera Son sangre nueva Se irán a casa con el dinero Ustedes son los futuros grandes jefes de esta firma Ustedes se ven ambiciosos Y eso es bueno Si dicen que el dinero es la raíz de todo mal Es porque no lo tienen Que el dinero no compra la felicidad Miren la maldita sonrisa en mi cara De oreja a oreja, amigo ¿Tienen detalles bien? Yo tengo un Ferrari 355 cabriolet ¿Qué más? Tengo una ridícula casa En South For Tengo todos los juguetes que se puedan imaginar Y lo mejor de todo Tengo efectivo Ahora que ya saben que es posible Déjenme decirles lo que se requiere Se requiere Que trabajen a morir En esta firma Queremos ganadores aquí No peones Un peón trabaja su turno Un peón pregunta cuántas vacaciones tiene el primer año ¿Vacaciones? La gente viene a trabajar a esta firma Por una razón Para hacerse rico Eso es todo No venimos a ser amigos No vamos a salvar manatíes, señores Tienen vacaciones Vayas a enseñar a una escuela pública Ahora Los primeros tres meses son de entrenamiento Ganan 150 a la semana Terminando eso Toman el Serie 7 Si lo pasan Se vuelven corredor junior Y abrirán cuentas para su líder de equipo Si abren 40 cuentas Empiezan a trabajar para ustedes El cielo es el límite Una advertencia para ser practicante Sus amigos, sus padres, otros corredores Quien sea los van a molestar por eso Y con razón 150 a la semana No es mucho dinero Pero que no les importe Necesitan aprender del negocio Y es el tiempo para hacerlo Cuando pasen la prueba Nada de eso importará Sus amigos son nada Díganles que ganaron 25 grandes en los meses Y no les creerán ¡Al diablo! ¡Olvídenlo! ¿A los padres no les gusta la vida que llevan? ¡Púdrasen, no! ¡Ay, papá! Vean lo que se siente Cuando hagan los malditos pagos Ahora vayan a casa Y piensen Piensen si esto es realmente para ustedes Y si deciden que no No es nada para avergonzarse Esto no es para todos Gracias Pero si realmente quieren esto Llámenme el lunes Y hablaremos Solo no me quiten el tiempo Bien, es todo